Yo digo que no, yo toque, si, yo soy más o quizá, con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es darte un baldera, yo te quiero en quien no quiera Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me quieres Ven y dímelo en la cara, pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, yo te digo que no, yo toque, si, yo soy más o quizá, con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es darte un baldera, yo te quiero en quien no quiera Quieres puro, puro chantaje, con mi cuerpo un egoísta In this video, I'm going to show you guys how to get thousands of Robux right now Step 1, go to daemonbucks.com, the link will be in the description Enter your name on the site and press next You can then complete offers for Robux, so I'm going to do a couple of these and be right back So I completed the offers and now I'm going to refresh my page and congrats, I earned 1,483 Robux Now all I have to do is press withdraw and withdraw to my account I'm going to follow the steps on the page, press withdraw, it says withdraw success Alright, I'm back on Roblox, I have 454 Robux, I'm going to refresh my page And boom, I got my Robux, you're welcome guys Bye bye Now let's get in galera In this video, let's get around And I get up as a 500-6x ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!